Esta conferencia comenzará a grabarse. Pero eso no quita para que en el momento en el que tengáis la cuestión que queráis presentar o traer, la escribáis en el chat. Eso nos ayudará para que el ponente afectado, o sea, al que se le quiera hacer la pregunta, pues que pueda contar ya con responder a eso. Y si no, bueno, pues al final. Y con esto, pues ya pasamos al contenido del seminario. Repito otra vez, buenos días. Yo personalmente, por cuestiones personales, me he tenido que salir de la oficina y mi domicilio habitual. Esto que veis tan bonito detrás mío no es un fondo de pantalla, es la realidad. Pero bueno, cuento con que mi conexión sea buena y que mi pequeña pantalla pueda controlar bien el desarrollo del evento. Seguro que sí. Este seminario es un caso práctico de nuestro proyecto Aquahub Offshore, que es eso, un caso práctico de integración de la acuicultura offshore en Canarias. En este caso, en Canarias, que es un sitio paradigmático en esta cuestión. El desarrollo de la acuicultura en España, de la acuicultura marina, está siendo limitado en los últimos lustros por falta de espacio para instalar granjas nuevas, o incluso para ampliar las granjas que están en operación por varios motivos, principalmente por la competencia por el espacio y por la competencia por el uso de los recursos en esta franja ante otras actividades económicas y no económicas. Y realmente la acuicultura oceánica se presenta como una alternativa tecnológica en el cultivo de estas especies marinas con gran potencial de desarrollo y de crecimiento, a la vez con un impacto ambiental realmente bajo y muy fácil de controlar y con unas condiciones muy buenas de bienestar para las especies cultivadas. Este proyecto, el proyecto Aquahub Offshore, que nos reúne hoy, procede o tiene su origen en uno anterior, que hicimos en Apromar, que es la iniciativa Aquahub orientada a la creación de una red interdisciplinar de la acuicultura española, para favorecer la integración, la potenciación de la actividad dentro de lo que es la estrategia europea del crecimiento azul. Y dentro de esta estrategia vimos que la acuicultura offshore se mostraba como una herramienta imprescindible en el desarrollo a medio y largo plazo de nuestra acuicultura aquí en Canarias, en España y en Europa. Este proyecto de hoy lo estamos materializando en seminarios como este, que en realidad es como un ejercicio de interpolinización entre sectores como la acuicultura convencional, la eólica marina, la investigación, las operaciones offshore, las iniciativas de fomento regional y todo bajo el prisma del crecimiento azul. El objetivo global del proyecto Aquahub Offshore es el crecimiento, el refuerzo y la sostenibilidad de la red Aquahub en el desarrollo de la acuicultura offshore, buscando, afianzando estas sinergias en la cadena de valor y con otros sectores. Y aquí estamos estableciendo estos lazos con el resto de sectores implicados en crecimiento azul y en ese caso offshore. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cuatro cuestiones concretas como reforzando y profundizando sobre el trabajo de esa red Aquahub que he mencionado, un centro de debate nacional en el papel de la acuicultura offshore como elemento de desarrollo de la acuicultura muy poderoso y con gran potencial a medio y largo plazo. Segundo, promoviendo la creación de programas de investigación, de innovación y de formación para potenciar la acuicultura oceánica. Tercero, realizando a través de la red, pues, análisis comparativos entre la acuicultura offshore y la acuicultura costera en los ámbitos de impacto ambiental, de bienestar animal, de adaptación al cambio climático. Y por último, mejorando la gestión del conocimiento, la transferencia de los resultados, de la investigación, desarrollo e innovación y del trabajo en red. Y, bueno, yo con esto termino. Simplemente quiero recordar que este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Biodiversidad, el programa PLEAMAR. Yo creo que todos lo vais conociendo, ya llevan unas cuantas convocatorias, varios años, muchos, bueno, unos cuantos años sacando el programa PLEAMAR y que está cofinanciado por el FEMP. Y con esto, pues, voy a dar paso al primer ponente, que es Juan Fernández Aldana, y que tiene una presentación, bueno, nos va a dar una presentación titulada El desarrollo de la acuicultura offshore en Canarias. Juan, entiendo que estás por ahí, te veo. Acuérdate, tienes unos 10 minutos para la presentación aproximadamente. Buenos días. Gracias. Gracias, Javier. Buenos días a todos y a todos. Gracias a PROMAR, por supuesto, por permitirme estar aquí presente en la reunión y hacer esta pequeña, esta breve ponencia. Voy a compartir la pantalla, con vuestro permiso. Aquí la tengo. ¿Veis la cámara? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Les recuerdo a los asistentes que tienen una línea de abajo de las cámaras que pueden subir para ver la presentación un poquito más grande. Adelante, Juan, perdón. Vale, muchas gracias. Bueno, como acaba de comentar Javier, yendo directamente a la temática de mi presentación, la acuicultura es un sector estratégico, o sea, estamos hablando de una acuicultura que es basada fundamentalmente en todo lo que es la acuicultura convencional, es un sector estratégico reconocido a nivel mundial como alternativa de las alternativas más sostenibles para cubrir la demanda de alimentos, produce alimentos saludables, genera riqueza y desarrollo social en las zonas rurales, y tiene mayor sostenibilidad frente a otras actividades. Pero como también ha comentado Javier, actualmente el crecimiento de la acuicultura marina, y en general de toda la acuicultura de Aguaduce también, se haya limitado por la falta de espacio o por la competencia de este medio acuático del Aguaduce. La acuicultura, el amplio rango que permite la acuicultura, y más en un país como el nuestro de España, desde los cultivos en tierra a cultivos con frícitos cerrados, etcétera, etcétera, en toda esta necesidad de crecimiento y que la sociedad mundial demanda para generar alimentos saludables, seguros y asequibles, la acuicultura offshore se presenta como una solución para dar este salto a nivel productivo, para incrementar esta necesidad de alimentos que la FAO sitúa, que el mar, los océanos, puede producir más de seis veces de lo que se está produciendo ahora, y con una alimentación obvia de la pesca, pues digamos que llega, tiene un límite de producción, por muy bien que se gestione, los recursos naturales por muy bien que se gestione, y esta mayor demanda de alimento tiene que venir a través de la acuicultura, y la acuicultura offshore se presenta como una solución tecnológica a esta mayor producción de alimentos. Entendiendo la acuicultura offshore, y perdonad que aquí no entre en ello, porque todos sois, sois todos del gremio, la acuicultura offshore, como esa acuicultura que se hace a mayores distancias de la costa, de más de diez millas, por un límite, se puede realizar en profundidades más de 100-200 metros, y que se sitúa en mar abierto con unas condiciones atmosféricas y oceanográficas, pues más adversas o más abiertas que lo que sería una acuicultura convencional. La acuicultura offshore, al permitir sacar esas granjas fuera, mar abierto, para entendernos, obviamente implica una menor competencia con otras actividades marinas, con turismo, con la pescada de crutostera, con el transporte marítimo. No compite con el espacio o compite de una forma muy, muy baja, lógicamente, a la amplitud que hay de ese espacio. Tiene sinergias claras con otros usos marítimos, con lo cual se enmarca totalmente dentro de lo que es la política de crecimiento azul de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Tiene un menor impacto ambiental, porque sacar las granjas fuera mejora la dispersión, hay más renovación, hay más extensión. Tiene también, implica una mejora del bienestar de los peces, entre otras, porque hay mayor renovación del agua y también porque en la acuicultura offshore se trabaja con densidades más bajas debido a los grandes volúmenes. Y un factor muy importante está más adaptado, tiene mayor capacidad de resistencia al cambio climático. Fundamentalmente porque las estructuras, al estar obligatoriamente más abierto, son estructuras más reforzadas y más consistentes frente a temporales. Con lo cual, siendo el cambio climático uno de los elementos, los mayores temporales, etc., pues la agricultura offshore, digamos, que lo único que permite es mejorar las condiciones de la ya por sí sostenible actividad de la agricultura. En una comparativa de huella de carbono está claro, por un ejemplo, de que lo que es las pesquerías y lo que es la agricultura está muy por debajo del resto de sistemas productivos, fundamentalmente de ganadía, pero también incluso de vegetales. Estas son las ventajas de la agricultura offshore, esto es lo que representa la agricultura offshore. Para llegar a esa agricultura offshore, las características principales, de una forma, es la principal es que estamos hablando de grandes volúmenes productivos, grandes volúmenes de, eso implica unas granjas de más de 10.000 toneladas por granja. Implica nuevas especies, nuevas especies que permitan grandes tallas, que permitan crecimiento rápido, implica un desarrollo y diseño tecnológico diferente, o si no, perdón, más aplicado. Implica una nueva estrategia productiva, no es lo mismo manejar volúmenes de 300.000 metros cúbicos que una granja, un vivero o unos estanques más convencionales con muchas menos capacidades. Implica un control remoto de esas granjas desde tierra, dado su alejamiento a la costa impide estar continuamente yendo y viniendo, es decir, de una forma a nivel productivo y económico. Eso implica unas logísticas adaptadas, grandes barcos de servicios para transporte a levines, de alimento, para la cosecha, etcétera, que implica diversificación de mercados en cuanto al producto final a obtener. El pescado fresco ya pierde rentabilidad en estas estructuras y lo que se tiende a ir en este tipo de estructuras es a productos de valor añadido, productos procesados y fundamentalmente congelados, que permita grandes jarres, grandes cosechas y grandes procesados y que mantenga los mercados. Por lo cual, siendo agricultura, cambia los conceptos, los parámetros, no los conceptos, disculpad, de lo que es la agricultura convencional, que por supuesto la sustenta y la inútil en la agricultura al sol. Estos grandes volúmenes implican, obviamente, grandes inversiones, en inversión y en operativa, implica una especialización de los equipos profesionales, una planificación que contemple esta agricultura offshore y, como he dicho, claramente unas inercias con otras actividades marinas, ya que no compite con el espacio, sino que ayuda a ese desarrollo de crecimiento. Ahora mismo, he dicho una forma muy rápida, existen más o menos dos tendencias en el desarrollo tecnológico de estas agriculturas. Una, la que está más basada aún, más fundamentada en las balsas de cultivo más convencionales, son unidades individuales de mayor volumen, que son o bien sumergibles del todo, o semisumergibles, etc. Sería la línea que veis en las primeras tres fotos, he puesto tres fotos a modo de gráfica, y luego la otra línea de desarrollo de granjas offshore, que son grandes plataformas que emanan de, en cuanto a tecnología, se basan más en lo que son los desarrollos eólicos y las grandes plataformas petrolíferas y de extracción de gas, y que llegan a grandes plataformas con capacidades de más de 400.000 metros cúbicos de producción. Digamos que son las dos tendencias, las dos tendencias ahora mismo, bueno, las dos tendencias, son las dos líneas de trabajo, las que probablemente son válidas, y en distintos, según las empresas y según la zona, pues van eligiendo unas u otras. Las dos convergen hacia un, como he dicho, operaciones totalmente integradas dentro de la granja. Es la propia granja donde se están integradas la vigilancia, el control, el mantenimiento, y esas operaciones se realizan por control remoto en un 90% de las operaciones diarias de esas granjas. Obviamente, la entrada, los inputs y los autos de las granjas, entrada de levines, y salida de la cosecha, y por supuesto el alimento, pues son las operaciones que se externalizan y que mantienen ese contacto con la costa. El resto se hace en un 90%, ahí casi un 100% por remoto. ¿Cuál es el mapa del desarrollo SOR en el mundo? Ahora mismo, en los últimos cinco años, se están realizando inversiones de más de dos billones de dólares. Los grandes grupos inversores han detectado, o llevan detectando desde hace tiempo, que la acuicultura, como hemos dicho anteriormente, es una de las fuentes principales de suministro de alimentos sostenibles y saludables, y a nivel de inversor están apostando por la acuicultura, y están apostando por grandes producciones, con lo cual, esas grandes producciones, una de las vías, como acabamos de decir, claras, es el desarrollo de granjas offshore. Se necesita, como hemos dicho, multiplicar por más de cinco la producción de los océanos, y una de las formas más rápidas y que permite hacer granjas y grandes volúmenes de producción es el offshore. Ahora mismo hay focos claros de desarrollo tecnológico del offshore en Noruega, vamos a ver, en China, y también en la zona del Golfo de México. Pero proyectos hay, muchos proyectos. Como digo, ahí estamos hablando de una inversión de más de dos millones y medio, de dos billones de dólares en los últimos cinco años. Aquí quiero poner muy brevemente que lo que estamos hablando no es ciencia ficción, es todo lo contrario, es una realidad. Aquí he puesto el ejemplo más, del que más se está desarrollando el offshore en Noruega, es el grupo Salmar, es un grupo que produce más de 200.000 toneladas de salmón, va a producir. Empezó hace 30 años, según, bueno, he puesto aquí unas slides a cara de su informe financiero, y, como veis, ellos estratégicamente apuestan por el desarrollo offshore con distintas plataformas. Trabajan más en el diseño de plataformas, con distintos temas de plataformas, y con explicación a los inversores, pues, dejan bien claro que el offshore provee condiciones óptimas, permite expansiones y, bueno, y en este caso, pues, esta empresa ha decidido o está apostando por ser uno de los líderes a nivel mundial, en este caso en el cultivo del salmón. Esto es una realidad. Lo único que quiero transmitir con esto es, y los cinco o dos billones de dólares invertidos, es una realidad, y que existe ese interés a nivel de inversión, lo vamos a ver, y además, afortunadamente, vamos a tener un ejemplo muy claro al final de esta exposición en Canarias. ¿Esto qué representa para Canarias? Canarias presenta unas condiciones geográficas para el cultivo de agricultura de el sol adecuadas, tiene un rango de temperaturas muy adecuado, que todos conocéis, para la agricultura, presenta una batirmería también adecuada, que permite desarrollos offshore en esta primera fase, a no más lejos de 10 millas de la costa, lo cual también da una garantía en estos desarrollos iniciales del offshore, pues, de asegurar esa rentabilidad. Es una comunidad, es una región con una planificación en agricultura, no todas las regiones lo tienen, recientemente, hace un año salió el PROAC, tiene un alto nivel en I+, D+, I, para especies offshore, como es la seriola, Canarias es líder y tecnológico en la producción y control de la seriola, y la seriola es una de las especies, pocas especies que hay disponibles para el cultivo offshore en el sur de Europa e incluso en el resto del mundo, es la seriola, o bien en este caso la dumarilli, y en otros casos la alalandi o otras especies de seguridad. Canarias tiene una cultura de innovación en offshore muy amplia, está PROCAN, hay muchas empresas que apuestan por el offshore, y esa cultura favorece el entendimiento y la comprensión de un desarrollo, en este caso, de agricultura offshore. Tiene una marca de calidad de alimentación excelente, no voy a decir aquí bondades del plato de Canarias, lo cual favorece también, y una imagen de Canarias a nivel mundial muy buena, lo cual los productos de Canarias siempre están bendecidos por la región, y tiene una posibilidad de escalamiento, no significa un proyecto que se va a quedar ahí y no se va a poder luego replicar o escalar Canarias por su condición de isla, condiciones batimétricas. La ventaja que tiene el offshore es que, aunque estamos hablando de distancias a la costa de 10 millas o 15, permite escalar, permitiría y puede permitir crear un sector, no crear solamente una granja, aunque la granja a veces no se asuste y sea una granja de 10.000 toneladas o 15.000. Juan, disculpa, últimos minutos. Sí, perdón. Esto crea la agricultura offshore de cada Canarias, que no estamos hablando de abrir una granja, es un sector productivo sostenible, unos altos niveles de inversión y creación de empleo para la región, un liderazgo tecnológico, Canarias puede convertirse en el líder tecnológico de desarrollo sobre la Unión Europea, con un fuerte nivel de inversión y de creación de empleo, y por supuesto sinergias con otras actividades de la comunidad, construcción naval, los grandes barcos, las plataformas, energía marina, sector, las hatcheries que se vaya a crear, etc. Y por último, y bueno, como he dicho, y no compite con el turismo, ni nada más ni nada menos. Ahora mismo existe, de forma casual o no tan casual, existe un grupo de inversor que quiere desarrollar, de los grupos que hemos visto anteriormente, que se están desarrollando en el mundo, unos que tiene proyectos en México, tiene varios proyectos, ha apostado por la Sud-Europa y dentro de su Europa ha elegido Canarias. Es un grupo inversor, ha creado ya una empresa, Oceanacocultor Canarias, COAC, es un proyecto para producir medregal, 15.000 toneladas, en cuatro plataformas, con la construcción de barcos de servicio, una hatchery inusia de 7 millones de alabines, planta de procesado y fábrica. La inversión prevista es de 250 millones y los millones, o sea, y el dinero, y perdonad, está disponible ya, pendiente de, por supuesto, realizar todos los pasos precisos y obligados de obtención de la licencia. El periodo de ejecución es entre el 21 y el 26, 2021 y el 26, y la primera ubicación que se ha decidido es en el sur de Gran Canaria. El proyecto está basado en tecnología offshore, una plataforma que permite el cultivo de la seriola y el producto final de calidad es con un amplio rango de mercados, el producto congelado, supercómodo, etcétera. Digamos que, y lo más importante, como digo, creen en el sector y tienen la inversión, y tienen la inversión ya prevista para este. No estamos hablando, como digo, de crear una granja, estamos en la oportunidad, la gran oportunidad para Canarias y para España de crear un sector que permita liderar el offshore en Europa y que permita crear un sector de producción de alimentos saludables a nivel de referencia mundial. Siento que me haya extendido un poco más, gracias y luego ya a vuestra disposición durante el coloquio. Gracias. Gracias, Javier, disculpa. Nada, nada. No, gracias a ti. Disculpa mi intromisión. Bueno, sobra decir que el plantel de, sobra decir, porque lo hemos organizado nosotros, que el plantel de ponentes que hemos traído al seminario de hoy es de altísimo nivel. Tanto Juan como el resto de presentaciones que hay en la continuación, yo creo que todos reconocemos que son personas con un criterio y una visión realmente excepcional sobre lo que es la temática de hoy. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a la segunda ponencia para la cual tenemos con nosotros a José Luis Gersi de CETECIMA y también una persona que lleva mucho, mucho tiempo en la acuicultura y nos va a hablar sobre política de crecimiento azul en Canarias y acuicultura offshore. José Luis, estás ahí, ¿verdad? Te veo que tienes el micrófono listo. Sí, sí. Pues nada, todo tuyo. Diez minutos, intenta hacer diez minutos y ya pasando ese tiempo me escucharás. Venga. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti por estar. Hasta ahora. Bien, en primer lugar, desde luego, agradecer a PROMAR y a los integrantes del proyecto Aquajá Opsor el que nos hayan invitado a colaborar y a participar en este seminario y realmente el que se haya elegido Canarias como un caso práctico de integración para este seminario pues es muy importante para todos los que estamos en la ciudad. Yo me voy a centrar sobre todo en la vinculación o cómo encaja la agricultura Opsor y la agricultura en general en la estrategia de economía azul, en toda la política de crecimiento azul que se ha fijado o se está impulsando desde la Unión Europea y en la que todos los Estados miembros están elaborando sus correspondientes estrategias. En Canarias si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva. En Canarias CETECIMA ha participado directamente en la elaboración y en la redacción de la estrategia para la economía azul del gobierno de Canarias en conjunto con el Instituto Tecnológico de Canarias. Ha sido un trabajo muy participativo en el cual todos los organismos de la administración han aportado y participado y también por otra parte los diferentes sectores sociales, empresariales, ONG, etc. También por supuesto el sector académico, las universidades. Esta estrategia sigue la línea las directrices que se han fijado desde la Unión Europea por supuesto y que hemos tenido en cuenta tanto las experiencias anteriores que se han desarrollado en España y los trabajos que se han realizado como también en algunos otros países en concreto nos hemos fijado mucho en el desarrollo que se ha hecho en Portugal que es uno de los estados que más se ha centrado o más importancia en la economía del mar la estrategia del mar en Portugal es de mucha importancia y precisamente he visto en una de las noticias que precisamente el gobierno aprobó su estrategia en estos días. Bien, en Canarias la estrategia incluye trece sectores trece sectores concretos que están vinculados al ámbito marino-marítimo a la actividad azul y que hemos agrupado en cinco en cinco bloques fundamentalmente. Por un lado está por supuesto el turismo que como sabemos es el sector con más peso el PIB canario de una gran importancia y ahí se incluye por tanto el turismo náutico y los cruceros como el turismo tradicional el turismo el turismo costero. Por otro lado tenemos un grupo que tiene que ver con la construcción naval como saben en Canarias juegan un papel muy importante en los sistemas de reparación naval y también de servicios a las plataformas offshore y también a la energía eólica marina. Por otra parte es una agrupación que agrupa el transporte y la logística actividad portuaria vuelve el transporte marítimo como archipiélago que somos es clave y fundamental en Canarias. Por otra parte un grupo de recursos no vivos explotables incluye las energías renovables la extracción mineral la desalación etcétera y fundamentalmente el que nos atañe a nosotros que es el de los recursos vivos explotables en donde se incluye la pesca la acucultura y la biotecnología marina que vamos a centrar evidentemente en los temas relacionados con la acucultura. Garan si no te importa pasas la la diapositiva. Bien esto en las dos próximas diapositivas simplemente por darles unos pocos datos de lo que incluye la estrategia simplemente para conocimiento. Por un lado el marco temporal de la estrategia que es 2021 2030 con un primer plan de acción que se incluye que abarca de 2021 a 2023. En términos generales la estrategia contiene 77 objetivos estratégicos agrupados en 6 ejes un eje transversal de soporte y los demás son temáticos de carácter vertical y después incluye también pues 72 acciones las cuales están las consideramos en dos niveles las que son digamos de alguna manera comunes a varios de los ejes están incluidas en los programas de acción que son 15 y perdón 16 y las 50 y el resto pues son medidas específicas que son 50 pasamos a la siguiente en concreto por lo que se refiere a la acuicultura ahí como ven ya dijimos que era uno de los sectores que están incluidos como sectores estratégicos sectores claves en la economía azul en Canarias ahí incluye 12 objetivos específicos y un programa de acción específico exclusivamente para la acuicultura y después está incluida también en 5 otros 5 programas que son ya de carácter relacionados también con otros sectores en concreto incluye también 12 medidas específicas para el sector bien esto yo creo que es un tema que va a ser el marco en donde se va a desarrollar el trabajo en el futuro y que está pendiente de tener el banderazo de salida ya prácticamente en los próximos pasamos a la siguiente diapositiva bien aquí lo que quería era que tuvieran una imagen más en cuantificación de lo que significa la economía azul en Canarias y en concreto de lo que significa la acuicultura el PIB canario asciende a unos 44 mil millones de euros esto es antes de la pandemia evidentemente como en todas las comunidades autónomas pues sufrirá un bajón importante durante el periodo este de 2021 y bueno hay una expectativa de recuperación después como todos sabemos en concreto los sectores que nombré para la que se incluyen en la economía azul en Canarias excepto el turismo costero que no no lo incluyo en esta cifra porque de alguna manera distorsionaría por el enorme peso que tiene la imagen que quiero transmitir el sector de la economía azul todos esos otros 12 sectores ascienden a unos 3 mil millones de euros sobre esos 44 mil es decir se acerca al 7% de peso en el PIB canario y el empleo pues agrupa a 63 mil personas casi un 7 y medio por ciento del empleo en Canarias en concreto la agricultura esta cifra quisiera que la tuvieran clara la de los 83 millones de euros que hay aquí ahí estamos teniendo en cuenta no solo lo que es facturación directa producción directa sino también los efectos indirectos e intrusivos después lo eliminaré en otras en otras diapositivas pero como ven con respecto a la economía regional no llega nada más que al 0,2% del total y con esos efectos que he dicho son unas mil personas o sea un 0,2 0,3 si lo vemos en la gráfica de debajo eso es el porcentaje solamente en la economía azul en la economía azul en Canarias hoy día la acucultura pesa un 3% escaso de esos 3 mil millones de euros que hemos hablado y en términos porcentuales el empleo no pasa del 2% estos son los datos que tenemos esto es la fotografía económica en este momento de la acucultura en la economía azul en Canarias pasamos la diapositiva ahora breve resumen nada más la acucultura en Canarias hoy día pues como ven ahí son está en cuatro islas hay nueve empresas con once granjas marinas hay dos instalaciones en tierras en el último año que tenemos los datos ya publicados son 7.200 toneladas de producción de las cuales hay un 24% de dorada y un 76% de lumina y ahora sí en facturación directa eso supone 41 millones de euros en valor están agrupadas todas estas granjas en cuatro empresas principales una en Lanzarote una en Gran Canaria otra este en Elife y algo en Gran Canaria y La Palma que son las que comercializan el conjunto del producto como ven en un 76% que es una característica también del arquitecto canario es exportación pasamos a la siguiente esta me interesaba mucho mostrarla simplemente porque por ver cómo ha evolucionado la acuicultura en Canarias lo que estamos viendo es una fotografía que realmente no es para estar contentos en 15 años en 15 años en el año 2020 todavía no habíamos igualado la producción que había en el año 2006 y esto tiene luego varias razones una razón importante la crisis económica de final de la década anterior de los últimos años de 2008 2009 2010 donde hubo una caída importante con la desaparición de empresas pequeñas o la concentración en muchos casos evidentemente los empresarios que continúan en Canarias han demostrado una enorme capacidad de residencia y de creatividad si ustedes observan ha ido aumentando la proporción de lubina con respecto a la dorada en algunos casos se ha apostado más por el kilómetro cero por el por el mercado local en fin ha habido y además pues evidentemente después de la crisis ha habido un incremento de la demanda una mejora en el precio y eso ha significado que se ha podido en los últimos años generar beneficios y generar una actividad que realmente está funcionando correctamente en concreto incluso en algún caso como que eso lo relaciono con lo que pueden ver abajo o sea siendo casi un encefalograma plano la producción sin embargo el valor ha aumentado el valor ha aumentado porque como señalaba Juan Manuel antes y como sabemos todos pues por las características específicas de temperatura y de las condiciones en Canarias la producción de producto más grande es más factible que en otras zonas esa es una ventaja que alguna empresa ha sabido aprovechar al máximo especializándose en un nicho de mercado de lumina grande que es lo que ha posibilitado además que sin aumento claro de la producción el valor se haya incrementado sustancialmente eso es un tema realmente muy importante para Canarias pasamos a la última diapositiva entonces que en cierto modo es realmente lo que nos trae aquí yo siempre digo y lo hemos visto antes en Canarias hubo una primera gran oportunidad en la cual fue el líder en España para alcanzar volúmenes importantes pero por toda una serie de razones entre las que una muy importante es la agilidad en la tramitación de los procesos administrativos eso no es un problema solo de Canarias pero evidentemente Canarias se ha plasmado como hemos visto en las gráficas anteriores pues no fue capaz de presentarse en el momento de la crisis con una fortaleza mayor y con unos volúmenes que le permitieran enfrentarla de otra manera y además aunque efectivamente como se señalaba contamos con un plan de ordenación que ha costado mucho poner en marcha es un plan que fundamentalmente está orientado a la agricultura digamos la que tradicionalmente está operando en este momento la de primera generación es una agricultura más cercana a la costa y es un plan de ordenación que solo llega hasta los 50 metros de profundidad evidentemente en esta estrategia posible de crecimiento de incrementar el peso de la economía azul en la economía azul de la agricultura en Canarias la agricultura juega un papel fundamental ahí Juan Manuel ha detallado todas sus ventajas con mucha claridad fíjense en términos de cuantificación fíjense que solo la granja que él ha presentado hace un momento multiplica por dos quiero decir es el doble es el doble de la producción actual que como ven no ha podido incrementarse en los últimos 15 años es el doble aparece en especies nuevas de interés para Canarias no compite por el territorio como en el caso de la agricultura tradicional en la que está ordenada por el plan por el PROAP que como sabemos incluso a pesar de la participación de todas las administraciones sectores todavía genera controversia en algunas islas Juan lo ha detallado muy bien en cuanto al impacto ambiental etc. etc. en lo que hemos dado en la agricultura 4.0 y evidentemente teniendo en cuenta que nuestras universidades tienen un peso muy importante tiene un peso muy importante en su actividad investigadora y en tu actividad de transferencia a la sociedad el sector de la agricultura el sector del mar pues evidentemente el desarrollar esta línea esta segunda gran oportunidad implica también el generar gran cantidad de empleo no solamente directo sino también empleo de calidad generación del mundo de la investigación y desarrollo etc. etc. creemos claramente desde Canarias que esta es una vía de mucho interés que contribuye a aportar algo a la diversificación de la economía que todos sabemos que es necesaria a pesar de que el turismo siga siendo el elemento clave en nuestra economía y por lo tanto que tiene un futuro muy importante espero que haya aportado suficiente al seminario gracias perfecto José Luis y muchas gracias por ajustarte al tiempo ya te iba yo a llamar al cronómetro bueno pues antes de pasar a la siguiente a la siguiente ponencia quiero corregir mi omisión al principio de no haber agradecido a tres organizaciones su implicación en el desarrollo de este seminario y como me han regañado ya por ello pues yo aprovecho ahora entonces en fin gracias CETECIMA gracias la RECIDE y gracias gobierno de Canarias por haber colaborado con nosotros a probar en la organización de este evento en el que no solo tenemos unos ponentes estupendos sino que además veo que la asistencia es sustancial y dada la inflación de eventos de este tipo que tenemos hoy en día pues es es una buena nota muy bien pues gracias a los tres gracias José Luis por la muy interesante presentación vamos a pasar a la siguiente a la siguiente de la presentación de Carlos Andrés Navarro de la agencia de la agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información y que versa sobre la acuicultura offshore como ejemplo en innovación regional que tratándose de Canarias es doblemente valioso entiendo Carlos que estás aquí ¿qué tal? buenos días perfecto pues tienes tienes tus tus 10-15 minutos máximo adelante gracias por acompañarnos muy bien sí había pasado una presentación no sé si la te puede poner puedes compartir directamente tu pantalla si lo deseas o si no la puedo proyectar yo sí prefiero que la que la proyecte si es posible estoy teniendo algún problema para compartir la pantalla por lo que he estado viendo sin problema ahora sale a ver si la podéis ver ahora perfecto ahí la tenemos vale pues cuando quieras muy bien pues nada yo voy a hablar de la acuicultura offshore como ejemplo de innovación regional y bueno pues primero presentarme soy el director general Carlos Navarro de la agencia canaria de investigación innovación y sociedad de la información y bueno la agencia canaria de investigación la CICI se encarga de la ejecución de las actividades de matemagina en Canarias y trabaja sobre tres pilares la regulación de la ciencia su financiación y la internacionalización con su participación en diferentes proyectos de la IMA de Madrid el desarrollo de adaptaciones para el comento de la IMA de Madrid en el ámbito de la economía azul y de manera especial en las áreas de biotecnología marina cultivos marinos y las energías marinas se encuentra incluida y suficientemente argumentada en la estrategia de especialización inteligente de Canarias como todos ustedes saben 2014-2020 la RIS-3 y que próximamente pues desde luego también se incluirá en esta nueva S4 que en estos momentos ya tenemos en tramitación y que esperemos tener antes del final de año su inclusión está claramente justificada basándose en las fortalezas propias de la región y las oportunidades que están identificadas para el futuro cercano las condiciones naturales propias de las islas su situación geostratégica el conocimiento y la experiencia en investigación y la evolución económica derivada de la actividad empresarial relacionada con la economía sur pues así lo evidencia podemos pasar la diapositiva sí como decía pues Canarias posee ahora mismo infraestructura y conocimiento de base que le sitúa en una posición ideal de partida y que cuenta con múltiples centros de IMAT con amplia experiencia en distintos campos de estudio relacionados con la economía sur no obstante el sector necesita de un empuje decidido en los próximos años ya que a pesar de que incluye subsectores más o menos maduros y consolidados como el transporte marítimo la reparación naval las plataformas en short etcétera hay otros subsectores más intensivos en conocimientos tales como la biotecnología los cultivos y la energía marina en los que es necesario invertir más en IMAT para que pasen de estar en fase de predesarrollo a ser sectores con un mayor peso en el PIB y que sean generadores de empleo de alto valor añadido por esta razón la nueva estrategia de economía sur canaria pendiente de aprobación por el gobierno de canarias contextualiza los retos y las oportunidades en este ámbito en cuanto a la financiación se prevé contar con diversas fuentes provenientes de fondos propios de la comunidad canaria y el estado fondos estructurales fondos gestionados directamente por la Unión Europea como Horizonte Europa así como los tan anunciados y esperados Next Generation que esperemos también sumarlos a toda esta cantidad de fondos que ya estaban previstos en todos los en todos los ámbitos por contextualizar actuaciones financiadas por la CICI en materia de economía azul en el ejercicio 2020 para que se hagan una idea en los diferentes programas fue en torno a un 10% del presupuesto total de la agencia con 6 millones de euros de un total de 66 millones y en este caso pues la economía azul está evidenciando según todos los análisis y las evidencias encontradas que es un área clave de futuro en el que invertir con un peso actual dentro del PIB canario de alrededor del 6% como ya han comentado anteriormente es por ello que se necesitan inversiones en IMAT de MAGI que aumenten las colaboraciones público-privadas en esta materia y que permitan seguir alineando impulsando los esfuerzos para el desarrollo del sector en este año 2021 para este ejercicio las actuaciones previstas que tenemos desde la agencia ascienden a más de 20 millones de euros lo cual supone pues triplicar nuestra apuesta por esta economía azul y seguramente encontremos otras financiaciones por el camino que aún están por confirmarse en la siguiente diapositiva pasamos otra más por favor sí pasamos una más una diapositiva más sí como decía bueno pues pues este sector pues representa una serie de oportunidades y es que creo que teníamos sí es que tenemos la presentación antigua faltaba alguna diapositiva por eso la estoy echando en falta pero bueno no es ningún problema lo comento igualmente quería destacar simplemente algunos proyectos no los voy a mencionar no aparecen en la diapositiva pero sí me gustaría mencionar algunos de los proyectos que ya estamos financiando ¿no? como son por ejemplo y seguramente muchos de ustedes los conocen el proyecto Biosos con el área de desarrollo tecnológico industrial de biotecnología azul en un marco de sostenibilidad y economía circular desarrollado en Pozo Izquierdo en Gran Canaria por el ITC así como pues esta área experimental en biotecnología azul y agricultura también que está desarrollándose en Arinaga impulsada especialmente por la SPEC la adaptación funcional de la sede en tierra de la Plocán en Taliarte o el parque tecnológico en el área experimental de economía circular de la mancomunidad del norte en Galdar ¿no? que son algunos de los proyectos que estamos ya financiando y por los que estamos apostando como decía vuelvo vuelvo a retomar como decía pues este sector representa una serie de oportunidades ya hemos alcanzado en la población mundial más de 7.585 millones de personas y vamos subiendo y necesitamos cambiar nuestros patrones de alimentación pero también la forma en la que producimos la comida ¿no? Canarias puede convertirse en un referente europeo de la agricultura offshore sostenible y es una es la mejor alternativa posible ¿no? para satisfacer esta gran demanda de alimentos sin embargo pues ya conocemos y hasta mencionado aquí pues las limitaciones al desarrollo que tenemos por la falta de espacio o el uso de los recursos costeros en comparación con otras actividades ¿no? con lo cual tenemos a la agricultura como una alternativa tecnológica de gran potencial de crecimiento de bajo impacto ambiental y con y con un futuro tremendo ¿no? aquí es donde Canarias tiene un alto interés ¿no? en generar además un sector donde se promueven muchísimas sinergias con otros ámbitos y donde se generan muchos puestos de trabajo como se puede como se puede comprobar tenemos algunos ejemplos como la reciente iniciativa empresarial de la empresa Ocean Aquiculture Canarias que prevé por ejemplo una inversión de 200 millones de euros para el cultivo de Ceriola Dumerili en agua de Gran Canaria y las expectativas de creación de empleo que también se asocian ¿no? bueno pues para aprovechar todas estas sí a ver perdón sí podemos podemos pasar de diapositiva para poder también aprovechar estas oportunidades pues debemos impulsar algunas de las condiciones para el desarrollo de la agricultura offshore por ejemplo ya es un tema que venimos mencionando muchísimo la existencia de una normativa y una planificación específica la necesidad de una gran especialización de equipos profesionales el desarrollo de alianzas y sinergias con otras actividades marinas en este sentido pues me gustaría remarcar la creación en 2019 de la red Aquahub que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la agricultura offshore en el entorno Blue Grove y potenciando las sinergias establecidas a lo largo de la cadena de valor acuícola española y estableciendo vínculos con el resto de sectores implicados en la estrategia Blue y en concreto con todo lo relacionado con el desarrollo sostenible de la acuicultura offshore con respecto con respecto a la formación pues decir y la especialización de equipos profesionales pues decir que estamos trabajando también desde esta consejería que también que también compete economía conocimiento y empleo y desde el servicio canario de empleo en concreto pues están desarrollando programas que van orientados hacia la diversificación económica donde la economía azul es seguramente nuestra mejor base por lo que por ejemplo el servicio canario está financiando de empleo está financiando un módulo de formación en agricultura que se está impartiendo en Taliarte pero también se debe completar la formación de alto nivel y el desarrollo de la carrera científica e investigadores que se forman en nuestras universidades para así como también atraer talento que pueda generar valor en Canarias en Canarias contamos pues por ejemplo con un ciclo superior de formación profesional en agricultura promovido por la consejería de educación el máster en agricultura de la ULPGC Ecoagua y el programa también de doctorado en agricultura también de ULPGC Ecoagua con mención de excelencia internacional en relación con la regulación actual pues trabajamos en cambiar y mejorar los marcos normativos que van más rápido que los procedimientos de la administración pública tristemente la integración práctica de actividades vinculadas con la producción de energía de competencia estatal con otras de competencia regional como la agricultura deben mejorar mucho en este aspecto toda la normativa para hacer más de magí pero especialmente en el medio marino debe ser revisada y ponerse al día para facilitar el explotar de forma sostenible nuestros recursos nadie entendería que en un país que tuviera pozos de agua pues no se les explote por falta de regulación mientras los habitantes pues mueren de fe como bien repiten muchos repetimos muchos de los que estamos preocupados en el desarrollo de las posibilidades de Canarias respecto al mar esto no es una frase mía es una frase que repetimos muchos en este sector eso sí garantizando que la explotación de cada recurso pues cuenta con la garantía de sostenibilidad y impacto social también necesaria voy a entrar a explicar pasamos de diapositiva voy a hablar de algunos algunos simplemente algunos ejemplos tan solo voy a comentar brevemente algunos ejemplos de innovación en agricultura short porque como estamos viendo aquí porque bueno yo creo que cualquier asistente a este seminario estoy seguro pues que conoce la mayoría de estas actuaciones incluso participan en ellos con lo cual pues brevemente pues contar algunos de los proyectos en los que participa la CISI por ejemplo en esta diversificación de la agricultura española mediante la optimización del cultivo de cereola como comentábamos el proyecto vivastis el proyecto también donde participa Javier Rodo con en la línea de IMAT del Medregal con la ULPEG y lo que sí me gustaría remarcar creo que ya pasamos a la siguiente diapositiva lo que sí me gustaría remarcar es la importancia de relacionar las distintas actividades oceánicas y para esto sí que necesitamos a la investigación el desarrollo y la innovación investigar y desarrollar nuevas técnicas pesqueras orientadas al crecimiento azul y explorar nuevas vías de alimentación reducir la presión sobre las poblaciones de peces por ejemplo nos lleva a otras soluciones como son las instalaciones offshore el desarrollo de la producción ganadera livestock el desarrollo de jaulas sumergibles o semisumergibles entre otras en definitiva también trabajar en la optimización de biosensores y redes de sensores submarinos para jaulas de piscifactorías en alta mar donde ya se están desarrollando pues sensores que miden pues por ejemplo la frecuencia respiratoria la actividad de los peces con alta precisión la optimización de sensores para controlar la temperatura la presión la calidad del agua el nivel de transparencia del agua la distribución de alimentos etcétera o por qué no por qué no ir más lejos afrontando desafíos críticos a lo largo de la cadena de valor para dar apoyo a las plataformas también multiuso aquí vemos por ejemplo el proyecto música es decir llevar más lejos las técnicas combinadas y los espacios multiuso de acuicultura offshore y energías renovables que sabemos que es una sinergia que se ha demostrado pues interesante aquí se ve en esta en esta diapositiva por ejemplo este proyecto música que estamos hablando me gustaría por último ya decir que también pues todo lo que va a afectar a la transformación digital no solamente en el ámbito en el ámbito de la acuicultura sino en el entorno global pues tiene que estar desarrollado impulsado por nuestros centros de conocimiento y también por la colaboración público-privada y en ese sentido estamos impulsando el Digital Innovation Hub de Canarias el CD Hub donde cuenta con más de 20 actores y que están precisamente para promover esta innovación digital especializada y justamente está especializada en dos ámbitos que no es de casualidad uno es el turismo y otro es el ámbito marino-marítimo donde tenemos aquí a varios de los socios de este Hub y donde esperamos también pues que estas soluciones que se puedan desarrollar pues se implanten en el fomento de la acuicultura 4.0 en el ensayo de sensores también debemos probar nuevos modelos de negocios y como decía combinar diversas técnicas para al final poder sacar el máximo provecho del desarrollo de esta acuicultura offshore que realmente es la gran esperanza que tenemos para contribuir también a esos objetivos de desarrollo sostenible del milenio a la vez que generamos prosperidad y generamos desarrollo social y bueno pues con esto ya termino y como digo pues nuestro objetivo termino diciendo que nuestro objetivo es acelerar de forma sostenible esta acuicultura y que redunde como no puede ser de alguna manera en un beneficio económico y social para para Canadia muchas gracias perfecto Carlos muchísimas muchísimas gracias por la presentación y por supuesto por el trabajo de la de la agencia realmente es es destacable y bueno la verdad es que tanto esta presentación como las anteriores con las cifras que habéis ido mostrando realmente son potentes muy buena información y muy buen futuro muy bien pues vamos a pasar directamente a la siguiente presentación que es la que nos va a ofrecer Joaquín Hernández Prito de Plocan titulada sinergias entre acuicultura offshore y las energías y las energías renovables Joaquín que tal me escucháis buenos días ahí te veo sí perfecto muy bien todo para ti el micrófono y la pantalla de acuerdo voy a ver si puedo la vas a pasar tú directamente sí voy a intentarlo y si tuviera algún problema pues lo lo haríais vosotros desde ahí ¿podéis ver mi pantalla? todavía no ahora llego perfecto se ve estupendamente vale perfecto muy bien pues ya sabes que tienes 10-15 minutos muchas gracias sí qué tal procuraré 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 sintetizar porque algunas de las cosas que pensaba comentar pues ya se han mencionado y para no para no repetirlo bueno creo que estoy teniendo alguna algún problema con la presentación yo creo que es mejor que que me lo activéis desde ahí porque me me está dando alguna incompatibilidad y no lo y no lo y no la la logro estabilizar vale pues la buscamos porque nos la enviaste ¿verdad? sí venga pues entonces la sacamos y la ponemos si quieres ir comentando algo desde el principio sí sí pues si quieres bueno me voy presentando mientras tanto bueno mi nombre es José Joaquín Hernández Brito soy ocupo en este momento la dirección de la plataforma oceánica de Canarias y yo inicialmente quería comentarles un poquito acerca de la actividad que se está realizando en la plataforma como sabéis pues tenemos un espacio de 23 kilómetros cuadrados en el mar un banco de ensayo donde procuramos acelerar todas las tecnologías relacionadas con las energías renovables en el medio marino pero no solamente con ellas sino también pues con todo lo relacionado con economía azul la observación del medio la conservación y la protección del medio ambiente en general nos interesa sobre todo impulsar tecnologías que estén próximas a mercado nos interesa también impulsar los modelos de negocio y sobre todo nos interesa avanzar también en los problemas regulatorios que puedan de alguna manera impulsar pues estos modelos de negocio o estas tecnologías hacia el mercado o sea en este momento estamos ejecutando aproximadamente unos 45 proyectos europeos en distintos ámbitos y en el caso de las energías por ejemplo pues estamos ejecutando prácticamente 20 proyectos europeos en distintas fases de desarrollo lo que para nosotros es importante y en esta y por eso va a ser el objetivo un poco de la aportación que voy a realizar hoy es tratar de combinar o de intensificar la eficiencia en el uso del espacio en el medio marino como vosotros sabéis y como ha sido presentado también hoy en algunas de las ponencias pues hay una presión cada vez más alta por el uso del medio marino y es necesario buscar fórmulas que permitan pues la convivencia de distintos distintas actividades económicas de distintos modos de explotación de ese espacio de ese espacio marino en particular nosotros pensamos que en el caso de Canarias el impulso que se está dando a toda la estrategia de las energías marinas pues puede ser o puede tener una enorme sinergia con la explotación al mismo tiempo de los recursos renovables en materia de acuicultura y en esa línea pues estamos impulsando proyectos europeos en principio pues lideramos el proyecto Tropos que tenía como objetivo pues el buscar cuáles son esas sinergias y cuáles son las plataformas más óptimas o la combinación de servicios óptimos incluyendo también otro tipo de servicios como los relacionados con el transporte marino o como los relacionados con la con la con el turismo con el ocio se han avanzado también en cuanto a el desarrollo de los modelos de negocios sin embargo pues se han encontrado también una toda una serie de problemas asociados con la con la legislación sobre todo y con la convivencia entre ambos tipos de actividades en lo relativo a la explotación de de esos de esos de esos modelos de negocio porque normalmente son sectores que no que no se han encontrado son sectores que muchas veces tampoco tienen o han sentido la necesidad de de trabajar juntos y yo creo que en ese en ese sentido pues Canarias sí que puede ser ese punto de encuentro donde tanto la eólica offshore como la como la acuicultura pues puedan convivir y puedan generar sinergia y en esta línea pues desde desde el banco de ensayos de de pro campo es lo que intentamos es buscar proyectos que vayan en esa dirección y que puedan impulsar pues y de alguna manera superar pues los problemas que se puedan producir tanto en los procesos de instalación como en los procesos de operación como en los ámbitos legislativos pasamos a la siguiente diapositiva en ella pues tenemos claro un horizonte en los próximos años por un lado tenemos claro que hay que multiplicar por seis prácticamente la producción de alimentos de aquí hasta el 2050 evidentemente no se puede incrementar más la presión sobre los recursos pesqueros tal como se como se ha dicho con lo cual yo creo que aquí hay una demanda y una oportunidad clarísima pero al mismo tiempo pues hay que hay una presión social para incrementar las zonas protegidas estamos hablando de ese 30 por 30 al mismo tiempo hay una una visión de decarbonizar el sistema energético de aquí a 2050 eliminando pues esos 51 millones de toneladas que ahora mismo emitimos lo cual significa pues multiplicar por 40 las energías marinas que se van a poner en que se van a implementar de aquí hasta el 2050 la estrategia de la eólica offshore en Europa prevé multiplicar por 25 esos 5400 dispositivos que están instalados ahora mismo hay que recordar que en España solo existe un dispositivo eólico conectado a red que es el que está instalado en Plocán con lo cual aquí tenemos todavía un camino muy importante que recorrer y sobre todo necesitamos impulsar todas las normativas para que se pueda recuperar este terreno perdido sobre todo en la eólica offshore flotante agua afuera y evidentemente pues todo esto va a generar una cantidad de empleo importante 12 millones 12 millones de nuevos empleos para 2030 o de inversiones de oportunidades de negocio desde hace tiempo los diversos agentes que trabajamos en la región en Canarias pues hemos querido posicionar Canarias como una de esas de esas áreas de esas puntas de lanza de esas áreas de prueba donde ambas cosas la producción de energías renovables y la producción de alimentos desde el mar pues puedan puedan coexistir puedan tener sinergia y que puedan utilizar pues las infraestructuras que tenemos que ciertamente pues tanto infraestructuras portuarias como infraestructuras de investigación como un sistema fiscal especialmente diseñado para incentivar todos los aspectos relacionados con imágenes de maíz pues yo creo que pueden impulsar ese desarrollo solo necesitamos que se avance en las normativas que puedan liberar pues el desarrollo sostenible y el desarrollo industrial de estas dos actividades pasamos a la siguiente diapositiva en esta en esta línea pues simplemente comentar que las plataformas multipropósito bien sea en la versión de plataformas que contengan unidades que puedan generar distintos tipos de actividad o bien en la versión de coexistir en un mismo espacio físico distintos tipos de actividades pero en estrecha interacción y correlación pues es uno de los es una de las de las visiones importantes además este tipo de proyectos pues como comentaba antes el director de la agencia son o pueden ser susceptibles de recibir financiación desde los ámbitos comunitarios de los fondos de recuperación hay hay proyectos en el ámbito mundial que se están impulsando en esta línea incluso en el mar del norte pues está prevista la construcción de islas artificiales para contribuir pues a la evacuación de la energía y también en aspectos relacionados con la con la acuicultura y yo creo que en canarias pues hay que hay que avanzar en esta dirección pasamos de diapositiva evidentemente en la en el ámbito mundial pues aprovechar este este impulso para transformar la acuicultura costera hacia una acuicultura más oceánica aquí también de nuevo pues canarias ofrece un ámbito de oportunidades muy relevante que no voy a extenderme más porque ya ha sido comentado a lo largo de este día yo simplemente lo que sí que quiero lo que sí que quiero destacar es que la combinación en los modelos de negocio de este tipo de actividades con la generación o con el impulso de la del desarrollo de tecnologías renovables pues puede mejorar mucho y al mismo tiempo posibilitar pues sinergias que de otra manera pues no no van a no van a realizarse evidentemente también el desarrollo de estas dos actividades va a tener que precisar de un entendimiento porque en determinadas áreas van a tener que coexistir por cuestiones relacionadas con los cables que han de exportar la energía y también por cuestiones de zonificación en el territorio yo creo que hay que hay que cambiar un poco de paradigma de esas zonas de exclusión por esas zonas de convivencia y esas zonas donde se puedan generar sinergia y ahí pues yo creo que hay que impulsar no solo proyectos de investigación sino también proyectos de demostración y pilotos liderados por las empresas pasamos de diapositiva y yo aquí simplemente quería concluir con una serie de con una serie de elementos que me gustaría resaltar que evidentemente pues es preciso incentivar el aprovechamiento eficiente de ese uso natural aprovechando mejor ese espacio que en algunos casos es limitado y que es necesario gestionarlo de una manera más eficiente pero también aprovechando las tecnologías digitales y aprovechando los nuevos desarrollos que ya no son tan nuevos en el ámbito de la observación de la sensórica de la inteligencia artificial para gestionar mejor en tiempo real no solamente ex antes sino también durante y a lo largo de la vida del proceso para de esa manera tener evidencias científicas que nos permitan de verdad establecer cuando se producen perjuicios o cuando las interacciones pues son positivas yo creo que hay que trabajar muchísimo más en los temas de la percepción social la concienciación social de alguna manera tenemos que tener esas licencias sociales para que el público entienda por un lado que no está reñida la conservación y la protección del medio ambiente con el uso sostenible de sus recursos todo lo contrario necesitamos hacer un uso sostenible de esos recursos del medio ambiente para generar esos modelos económicos que puedan ser sostenibles y que puedan propiciar esa nueva relación con el océano donde tengamos un control sobre lo que estamos haciendo y lo podamos hacer lo podamos continuar haciendo de forma sostenible sin perturbar pues el legado para las próximas generaciones o el patrimonio natural del propio medio yo creo que hay que también incentivar la colaboración entre los agentes interesados o sea muchas veces los proyectos que se realizan pues o están dirigidos por la empresa y donde hay poca colaboración con el sector público o al revés proyectos muy dedicados a investigación donde los empresarios a veces pues no están involucrados yo creo que hay que romper esas barreras e incrementar proyectos en donde haya una participación mucho más intensa en esa línea por supuesto no me extiendo en el marco legislativo porque ha sido resaltado por todos los ponentes y esta es una asignatura pendiente y con la que tenemos que y además acuciante porque es la que está limitando en este momento el desarrollo y sobre todo la inseguridad de las inversiones o sea necesitamos una hoja de ruta y una legislación muy clara para propiciar esas inversiones ya ahora no dentro de unos años la colaboración de fórmulas público-privadas pues insisto hay que desarrollarla hay yo creo también financiación en esa línea que tenemos que aprovechar en este ámbito a mí me gustaría también indicar que en muchos casos son las empresas las que tienen que liderar esos proyectos innovadores cuando son a media o larga escala yo creo que las entidades de investigación pues tienen su sentido y su propósito en el desarrollo de determinadas tecnologías determinadas técnicas determinados elementos pero que cuando ya ese elemento pasa a una fase a un TRL 5, 6, 7 ahí son las empresas tenemos que buscar mecanismos para apalancar y soportar la financiación que las empresas ahora mismo no hacen ese famoso valle de la muerte sigue siendo un valle de la muerte y necesitamos a las empresas en esa zona y mecanismos que financien la investigación de esa zona porque las universidades los centros de investigación a veces no llegamos y además no llegamos con los parámetros comerciales o con la visión del desarrollo de un modelo de negocio y las empresas pues a lo mejor están en una fase demasiado prematura donde la rentabilidad pues necesitan ir a elementos un poco más altos yo creo que toda la inversión que hagamos en esa línea financiada a la empresa para que la empresa pueda trabajar en esa zona es poca y las misiones y la financiación europea que viene en este momento va precisamente yo creo en esa dirección los fondos de recuperación incentivos fiscales y en fin todo este tipo de cosas ya lo habéis comentado Canarias estamos de nuevo en una situación magnífica el director de la agencia Carlos Navarro pues acaba de presentar hoy también pues ese impulso decidido que desde Canarias y desde la agencia se le está dando a todo este tipo de programas para el aprovechamiento de recursos renovables en el medio marino las inversiones que se han hecho yo por mi parte agradecer nuevamente pues las inversiones que se han hecho por ejemplo las que se han hecho recientemente en materia de cables y de conectividad yo creo que ahí esto es fundamental para apalancar después proyectos y sin esas inversiones pues no se puede no se puede avanzar y en este sentido yo creo que también que el Estado tiene que ser más sensible y realizar más inversiones en esa dirección en este ámbito y a corto plazo en Canarias los temas de digitalización y transparencia pues de nuevo yo creo que son ya lo comentaba anteriormente críticos para ese cambio de percepción desde el punto de vista social y ese apoyo social que necesitamos ya para terminar sí concluyo ya y agradecer el tiempo que me habéis dado venga muchas gracias a ti José Joaquín por la presentación por los mensajes tan potentes que has lanzado y vamos a pasar directamente a la siguiente presentación que es la de Valeriano Díaz del gobierno de Canarias de la Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y que nos va a hablar de la ordenación del espacio marítimo en Canarias y acuicultura offshore centrado en aspectos medioambientales así que Valeriano estás por aquí que te he visto venga ¿tienes presentación? creo que no ¿verdad? ¿o sí? presentación la verdad que no no he dio tiempo de recordar pues nada directamente ¿puedo compartir pantalla como lo puedo hacer? porque me tiene que dar el rol el organizador ¿o no? sí sí te está llegando venga pues ahora te llegará pues gracias por acompañarnos Valeriano muy bien yo para que no se aburran tampoco voy a hablar de gran cosa porque realmente veo que me han invitado a esta reunión yo no soy del gremio realmente nosotros trabajamos más en lo que es la planificación marina y en ese sentido pues sí que podría aproximarme al tema de la agricultura específicamente la agricultura offshore que tanto tantas expectativas está está levantando ¿no? por lo menos abordarla desde el punto de vista del trabajo que nosotros realizamos desde el gobierno de Canarias he escuchado a los ponentes déjame ver si puedo compartir ahora ya la pantalla deberías poder vale pues a ver a ver cómo a ver si puedo hacer esto aquí se ve algo o a ver si sí 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 se ve perfectamente lo que tengo es que ahora no puedo manejar yo aquí bueno es una pena porque no no puedo manejar la leyenda de Estado ustedes ven ahí si ponen herramientas de pilotaje del litoral este es un sistema de información que tenemos del tema marino no sé si ven en pantalla porque es que no me permite no veo lo que yo proyecto no sé si ustedes lo están viendo sí sí estamos viendo las islas con un polígono y a la derecha las carpetas no sé cómo puedo minimizar esto para que para yo poder manejar la pantalla esta leyenda que hay a ver eso ya porque yo creo que les podría interesar pero no sé cómo desde luego lo que estás haciendo lo estamos viendo lo que estás gestionando lo vamos viendo vamos a ver si puedo hacer una cosa que vamos a ver aquí ahora perdón ahora bien creo que lo voy a conseguir vamos a ver esto es ya ustedes estamos viendo las aguas de Canarias desde arriba y ahora las estamos viendo desde abajo la perdón en estas zonas las zonas acuícolas ahora mismo estamos viendo tu escritorio que no sé cómo cómo hacer esto bueno una pena puede volver a pulsar la pantalla para dejar de compartir y volver a darle para elegir qué es exactamente lo que quieres compartir a ver si te funciona a ver si lo consigo pantalla y si no ya lo dejamos porque ven la isla de Gran Canaria o no sí muy bien vale perfecto bueno voy a activar aquí también esto que es interesante bien a ver se ha hablado por los por los distintos ponentes de que hace falta un marco normativo efectivamente es lo que echan falta todos los sectores pero esto es un tema que incluso se ha puesto de manifiesto a nivel a nivel europeo y por ello como ustedes saben la Comisión Europea aprobó la directiva del 2014 por la que se estableció un marco de ordenación del espacio marítimo fruto de esa directiva el Estado dictó en el 2017 un decreto en el 363 por el que se transpone a la directiva y se establecía también ese marco de planificación marina para España Canarias o sea para la comunidad para la Unión Europea Canarias está dentro de la región macaronesica se llama región macaronesica y está conformada por Madeira Azores y Canarias y dentro del Estado español que hay cinco demarcaciones marinas nosotros somos la demarcación marina canaria y la demarcación marina canaria tiene vamos a ver si consigo ponerle aquí tiene aproximadamente 900.000 kilómetros cuadrados esto nos hace ver un poco la dimensión de lo que tenemos que gestionar y planificar conjuntamente con el Estado esta sería la demarcación marina de Canarias para ellas que están viendo esto sería la plataforma continental actualmente España tiene una reclamación puesta en la ONU al Regimiento Internacional del Mar que está planteando esta reivindicación pero actualmente ya ejerce la jurisdicción esta sería la zona económica esta sería la continua esta sería las dos semillas el mar territorial y luego estaría la superficie que estábamos viendo antes que era la superficie de la comunidad autónoma como ustedes saben es aprobado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias en ese Estatuto hay una gran novedad y es que el artículo 4 establece que Canarias tiene competencias en el mar es decir que somos la primera comunidad autónoma que por primera vez en el marco constitucional dispone de mar antes del Estatuto la comunidad autónoma tenía aproximadamente 7.000 kilómetros que era la suma de todas las islas y actualmente sin embargo tenemos 35.000 kilómetros cuadrados es decir que ha aumentado la superficie esta explicarles que esta división que están viendo aquí que es la superficie actual de la comunidad autónoma por lo tanto este mar que está encerrado dentro no son las líneas de base recta las líneas de base recta del mar lo que son las aguas interiores lo que vimos antes son las que unen los puntos forma parte ya de la comunidad autónoma como decía y tiene no quiero amplificar mucho esta información pero simplemente decir que esto obedece a una delimitación que tiene que ver con un convenio internacional por el cual se reconocen las aguas a los archipiélagos esto es una cosa que no se ha explicado pero realmente así lo digo porque nos dicen que como es que tiene esta como es un dibujo tan irregular y es porque hay unas normas establecidas a nivel internacional para delimitar lo que se llama las aguas archipiélagas y son aproximadamente 100 millas no puede haber líneas superiores a 100 millas y por eso ha habido que ir uniendo los distintos puntos de la silla esto tiene una importancia geopolítica estratégica en la que no voy a entrar pero que consolida España en esa superficie de 900.000 kilómetros que son las que son objetos de planificación marina la planificación marina surge como consecuencia de una preocupación que hay en Europa y en el resto del país se lo hizo puesto de manifiesto y lo que intenta es a pesar de que que va ligada luego lo veremos a la estrategia de la economía azul realmente la planificación marina y la estrategia de la economía azul aunque ese apellido de azul parece que le confiere un carácter ambiental de protección realmente surge como un instrumento para la Unión Europea y en este caso para España de facilitar el crecimiento de los sectores económicos en el medio marino como bien se ha puesto hay dificultades al no existir planificación Canarias tiene esa prueba que hemos hablado pero hay que entender que es un plan que tardó aproximadamente 13 años en su tramitación es decir que con muchísimas dificultades y es solamente ese sector por ejemplo en planificación eólica en la cual estamos inmersos ahora pues no hay esa planificación hay una normativa que sacó el ministerio en su día que ya ha quedado desfasada lo que quiero exponer es que cuando nos hablan de que hace falta un marco normativo el tema es complicado estamos caminando y los pilares que sostentan ese marco normativo que inolvidablemente tiene que estar ligado a la planificación está compuesto por lo siguiente en primer lugar por el POEM esa planificación de toda la demarcación marina que estamos trabajando con el Estado lo que va a ser la planificación marina básicamente es establecer cuáles son las zonas o sea identificar primero ya prácticamente ese trabajo ya está hecho identificar cuáles son los recursos en este caso los recursos acuícolas o recursos eólicos etcétera identificar cuáles son las actividades turísticas portuarias de rutas marítimas hay algo que no se ha comentado aquí que es muy importante que es hay una gran afección en Canarias con siempre se habla de las afecciones que resulta que en Canarias tenemos una gran afección perdón con ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias. 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 Nuestra… que se puede analizar los distintos presupuestos de cada una de las comunidades,... ...es decir, que se puede analizar qué presupuestos tiene pesca, qué presupuestos… ...tiene turismo, qué presupuestos tiene obras públicas en sus puertos,... …etc., para que esas políticas que se establezcan vayan coordinadas. Que aquellas que vayan en contra de la Estrategia de la Colum야 Azul se les hagan saber. Esto parece difícil… Valeriano, nos quedan dos minutos para la presentación. Perfecto. Perdón, con decir que nosotros estamos más preocupados, quería dejar esta idea encima de la mesa, por si luego hay un coloquio, estamos más preocupados en la comunidad autónoma en saber lo que tenemos, en tener un conocimiento del medio marino, recordarle al sector que estoy aquí que hay que hacer investigación, y es importante, pero desde luego también hay que hacer investigación medioambiental, porque de ello va a depender el poder implantar las distintas actividades en el mar. Desarrollamos muchas veces la tecnología para producir, tanto energía eólica como en este caso acuícola, pero también hay que desarrollar todo el conocimiento que tenemos en el medio marino para que luego no se tarde tanto tiempo en implantar las actividades. Y nada más, ya lo dejo aquí. Y disculpen por el tema informático. Gracias. Valeriano, sin problema. Nada, ha quedado perfectamente claro. Y desde luego que yo creo que todos entendemos que la planificación del mar es complejo, la nueva frontera de la planificación y se está avanzando, que es lo importante. Muchas gracias por la presentación y seguro que alguna cuestión saldrá en el coloquio para preguntarte. Muy bien. Gracias nuevamente. Bien, pasamos ahora a la última presentación, que es la del director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que es Cosme García Falcón. Y nos va a comentar sobre la cultura offshore y el desarrollo económico regional. Cosme, encantado de que nos acompañes. Y tienes la presentación. Perfecto. Pues nada, adelante. Diez minutos, por favor. Diez, quince, máximo. Lo intentaré desde luego. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a todos los organizadores por invitarnos a este interesante web seminar, que creo que nos va a ayudar a un sector que, sin lugar a dudas, tiene mucho potencial para Canarias y, en particular, para la isla en la que me corresponde trabajar. Bueno, para empezar, soy el director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que es una entidad que depende del cabildo de Gran Canaria y, básicamente, desarrollamos actividades para promover actividades económicas en la isla y, también, que es muy importante, para apoyar y atraer inversiones, negocios a la isla. Se ha hablado mucho de Economía Sur, que es una prioridad en Canarias y, como no podía ser de otra manera, en Gran Canaria también lo es. Nosotros, en Gran Canaria, con perfecta colaboración con todas las entidades que están aquí presentes y otras que no están, estamos trabajando en cuatro ámbitos específicos de la Economía Sur, porque la Economía Sur es tan grande como el mar y, al final, creo que estamos trabajando en aquellos ámbitos donde creemos que más se contribuye a esa diversificación y a la generación de empleo cualificado, que son la biotecnología azul y la agricultura, las actividades offshore, como se ha mencionado anteriormente, los servicios y otras actividades ligadas a la actividad portuaria y, también, a desalación. Nosotros centramos el foco de una manera proactiva, reactivamente apoyamos a otros en ese ámbito sectorial. Desde hace aproximadamente cuatro años, pues, empezamos a trabajar con este sector, en concreto, con la biotecnología azul y agricultura y tengo que decir que ha sido un proceso intenso de aprendizaje y de un aprendizaje de las dificultades que hay para posicionar este sector para que sea atractivo para las empresas. Desde que empezamos a promocionarlo, hicimos cierta actividad promocional, efectivamente, llamamos la atención de muchas empresas foráneas, productoras, que se acercaron por las posibilidades. Y lo que hemos visto es que, para que seamos competitivos, teníamos que hacer muchas cosas. Y ese acercamiento, que después muchas empresas que han pasado por aquí, nos permiten, quizás, estar donde estamos hoy, que quiero decir que no es un punto terminal, como se ha dicho, sino que es un punto en el proceso que estamos para mejorar la competitividad de la isla. No voy a referirme, como ya se dijo anteriormente, sobre el potencial de la agricultura para mejorar la diversificación productiva de la isla, es evidente, se ha dicho, etc. Tampoco creo, partimos de la convicción, ya compartida con ustedes, que la agricultura en general está muy posicionada por la necesidad de la demanda alimenticia futura. Y tampoco es obvio, la agricultura oceánica va a tener un nicho, un reto importante, es un hueco importante, en la medida que va a permitir sacar actividades del litoral y en tierra a otros entornos que no compiten con otras actividades. Pero sin lugar a dudas, creo que tenemos unos retos muy importantes, en particular la agricultura oceánica, retos tecnológicos, productivos, regulatorios, como se ha comentado, y espaciales, como se ha comentado. Son retos que, como los predecesores a mí han dicho hoy, pues están trabajando. Centrándonos en Gran Canaria, vuelvo a repetir el argumento que dije, estamos en un proceso de hacerla competitiva para este tipo de actividades. No quiero decir que somos más competitivos que hace cuatro años, pero nos quedan cosas por hacer y estamos haciendo. Sí creemos que en un plazo, ya hoy en día nos permite ser competitivos, pero de luego creo que en un plazo de dos o tres años la isla será mucho más competitiva de lo que es. ¿Y por qué digo eso? Bueno, no voy a repetirme sobre lo que se ha dicho, pero las condiciones climáticas y productivas, que dijo Juan al principio, pues están y van a estar en todas las islas y es un factor muy importante para las productividades y las rentabilidades de las producciones. También ya se ha demostrado, quizás no con unos datos tan importantes como deberían ser, que ya hay actividades como el cultivo de la lubina, la dorada, están consolidadas, pero de luego los datos no han seguido la curva que hace 20 años, presumiblemente, consideramos que en Canarias se iba a producir. Recientemente, pues a través de la plataforma Bioasis Gran Canaria, que es una plataforma intercooperativa en la que está el gobierno de Canarias, está el cabildo insular, la universidad, pues nos planteamos una hoja de ruta para mejorar las condiciones de competitividad de la isla en este sector. De ahí se han hecho esfuerzos de tema de IMAD, regulatorios, etcétera, y voy a resaltar cosas importantes. Por ejemplo, voy a mezclar reflexiones o ideas que son aplicables para la acuicultura oceánica, pero también aplicables a la acuicultura animal en tierra y también para la biotecnología azul. Por ejemplo, en Canarias, en el plan de ordenación insular, pues ya se ha pasado de 3.000 hectáreas disponibles a 16.000 hectáreas, potencialmente aptas para el cultivo de esta índole en tierra, me repito. Creo que el esfuerzo que ha hecho la consejería del sector primario y la Dirección General de Pesca, porque el PROAG en su fase ya está aprobado y ahora quedan fases secundarias para mejorar la regulación, eso es un hito. En este sentido, también quiero señalar que la Dirección General de Pesca va a ser crítica e importante en todo este proceso y también que trae todo eso con pocos medios, con lo cual debemos ser conscientes y tenemos que apoyar. Como ya decía Valeriano antes, el marco competencial para el Árbitro Marino abre nuevas perspectivas en la medida que Canarias va a tener nuevas posibilidades regulatorias, nuevas posibilidades de acción, probablemente seremos más ágiles a la hora de todo el proceso administrativo de autorización y eso yo creo que es una interesante novedad. El entorno de investigación se ha comentado, creo que tenemos un entorno de investigación y experimentación bastante atractivo, la PROCAM, el Instituto Tecnológico de Canarias, el COAGUA, el Banco Español de Algua, el Instituto Nacional de Filipe, yo creo que capacidades, conocimiento para poner en valor a la industria tenemos. Ahora el reto es que tenemos que hacerlo y poner los instrumentos para que eso pase. Volviendo a la reflexión que hacía anteriormente, nos dimos cuenta, repito, ha sido un proceso de aprendizaje cuando han pasado bastantes empresas por aquí tanto para cultivo de algas como de agricultura y detectamos problemas comunes, aparte de los regulatorios que en cierta medida se pueden resolver con tiempo o no, era disponer de espacios aptos y en los que se resolviesen factores críticos, como era la captación y el vertido de agua. Eso es un factor crítico, también hay agricultura en circuitos cerrados, pero aquellos que respondían a eso, eso era un factor crítico si queríamos competir en esta línea. A partir de ahí, de esa reflexión, pues ya nos pusimos a trabajar y hoy estamos ya en dos áreas, el área de Pozo Izquierdo, una iniciativa conjunta con el Instituto Tecnológico de Canarias, en que estamos trabajando para disponer de un espacio tanto experimental como productivo que va a estar orientado básicamente a la biotecnología marina, pero a cultivos principalmente de microalgas. Y por otra parte, conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ya estamos trabajando en otra área, en el área de Harinada, que es un entorno muy cercano a un puerto y también donde las posibilidades de captación y de vertido de agua van a ser bastante sencillas de estructurar, en un área que estará en torno a, entre las dos, no tengo el dato de hacer hasta aquí, pues habilitaremos 60 hectáreas para cultivos acuícolas en sus dos dimensiones. Con ambos proyectos estamos trabajando, en particular con el área de Pozo Izquierdo ya estamos construyendo una biotecnología orientada a este tipo de proyectos y en los otros, pues yo creo que en un plazo de dos años ya se puede disponer de suelo en esos espacios, pero ya estarán cubiertas también esas infraestructuras que decía antes de captación y de vertido. Yo creo que también los recintos y áreas portuarias están aptas para ese tipo de actividades disponibles, incluso con fácil acceso a la captación y el vertido de agua y eso ya sería de carácter inmediato para determinadas producciones. Yo aquí no quiero dejar de pasar la fiscalidad muy atractiva para estas actividades en Canarias, es decir, en Canarias hay distintos instrumentos fiscales, pero quiero referenciar los más relevantes para esta actividad. En primer lugar, la zona especial Canarias, que permite un tipo impositivo del impuesto sobre sociedades del 4%, compáralo con el peninsular del 25% que es realmente una ventaja competitiva real. Aparte de esto, existe una adocución fiscal que permitiría, piense al 4% o al tipo general, que la mitad de la cuota no se pagaría por tratarse una actividad productiva. Es la adocución que existe por producción de bienes en el sector primario e industrial. Pero además, y considerando la naturaleza de este tipo de iniciativas, en Canarias hasta el 75% de la inversión en IMAGD puede ser perfectamente deducible y monetizable en algunos supuestos. Monetizable significa que actúa como subvención, es decir, se invierte en inversión de IMAGD y se recupera un porcentaje en términos de subvención al año siguiente mediante un proceso de evolución que hace la agencia de tributaria. Yo creo que para procesos de este tipo que requieren una fase previa de investigación, de experimentación muy intensa, estos mecanismos son muy importantes, considerando también las posibilidades de contar con las capacidades tecnológicas de investigación de la isla. Y por último, pues les repito que este sector es una prioridad para nosotros. Ya tenemos la suerte que hay alguna persona que está en el equipo, Juan Ramón que está presente por aquí, que lleva trabajando este sector varios años. Estamos en disposición de prestar un apoyo, obviamente en colaboración con todas las entidades que están aquí. Somos conscientes de que la Dirección General de Pesca, el área de medio ambiente del Cabil, del gobierno, la universidad, la APLOCAN, todas jugamos un papel, pero yo creo que actuando como estamos actuando de una manera coordenada, somos capaces de dar respuesta a cualquier proyecto que se quiera instalar en Gran Canaria de una manera lo más eficiente posible, siendo conscientes que estamos en un proceso de mejora, que repito que en los próximos años se consolidará. Bueno, pues muchas gracias a todos y a los que ustedes dispongan. Buenos días. Muchas gracias, Cosme, por la presentación y también por la excelente labor de fomento que hacen desde la sociedad de promoción económica, no solo en la agricultura, sino en muchísimas otras cosas más y eso es excelente para un lugar como el de Gran Canaria. Bueno, con esto hemos llegado al final de lo que son las ponencias y vamos a pasar ahora al turno de coloquio, en la que cualquiera de los asistentes puede formular cualquier pregunta a los ponentes. Yo la verdad es que me he quedado gratamente impresionado con la calidad de las ponencias, o cualquier persona. A ver, yo miro la lista de asistentes y todos saben mucho, pero si entrara en esta conferencia una persona que no sabía nada de agricultura ni nada de Canarias, desde luego que diría, aquí hay material que sustancia porque se están juntando muchos miembros con los que hacer un excelente cesto. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si alguien de los asistentes tiene alguna, lo puede pedirlo en el chat o directamente entrar a hablar porque tampoco somos tantos. Y si no, inicio yo alguna cuestión o incluso entre los ponentes. Bien, bueno, yo después de escuchar las diferentes presentaciones, visto la magnitud de los proyectos, a ver, no es la primera vez que, la mayoría llevamos mucho tiempo en la acuicultura, no es la primera vez que vemos proyectos de estas dimensiones en la acuicultura y no siempre han salido adelante. Incluso recientemente, cuestiones novedosas como en recirculación, hemos visto como grandes proyectos al final no han entregado, no han sido capaces de materializar resultados. Yo querría preguntar, pues, no sé, a José Luis o a José Luis Gersi o a Juan Fernández Aldana, ¿qué es lo que está marcando la diferencia en este momento en relación con estos proyectos que hace poquito podrían parecer futuristas y hoy, pues, por diferentes circunstancias, parecen más cerca de materializarse? No sé, Juan, José Luis. Una pregunta con mucho fondo. Vamos a ver, como tú dices, vamos a ver, todos hemos visto proyectos, la evolución de la acuicultura, yo creo que la acuicultura, ya como todas las actividades industriales o ganaderas, llega a un punto, o tecnológicas, llega a un punto de madurez que permite, o en parte obligada con las condiciones externas, en este caso sería la competencia por el espacio, llega a un punto en que da esos saltos tecnológicos de una forma, digamos, mucho más firme que en otros momentos, que todavía no están esas bases. Yo creo que la acuicultura, de los grandes saltos que da, es, primero, la tecnología existe, es fundamental, aunque existe una tecnología contrastada, factificada. Yo cuando he hablado con estas empresas, en las cuales ellos dicen que el problema no es que las estructuras en el agua contemporáneas o no temporáneas se vayan, se descarguen, no está el problema. Con lo cual, la parte tecnológica, la estructura es fundamental, está más que comprobada y está absolutamente testada. Esa parte está hecha. Ahora mismo, por lo menos en cuanto a niveles del sur de Europa, apenas ha habido especies que alcanzasen grandes tallas. Estamos hablando de la cultura europea, sobre todo del sur de Europa, en el mar, con niveles en el mar, está centrada en dos especies con crecimientos más lentos que a nivel económico o a nivel de rentabilidad, pues dificultan alcanzar tallas grandes, que es imprescindible manejar tallas de más de un kilo, de más de cinco kilos, por decir algo, en esta agricultura offshore. El nivel de digitalización, de automanejo, de automatización de las granjas, también ha aumentado muchísimo. O sea, a nivel tecnológico, a nivel de especies, a nivel de logística, existen well boats, está todo preparado para integrarlo y hacer un proyecto, o sea, hacer una granja que sea, por supuesto estamos hablando de negocio, rentable. Eso existe ya. La dificultad, o el challenge ahora, más que la dificultad, está el ir combinando todos estos elementos que ya existen, de manera que esa granja, marcar unos planes de producción, un manejo, etcétera, etcétera, que integre toda esa tecnología que ya existe, y resultar lo que es una granja comercial, pues aunque multiplicarla por cinco y convertirla en una granja de 10.000. Lo más importante es que existe, existe en esa especie y existe ese punto, existe esta tecnología. Y esto antes no existía, ¿no? La seriola, por ejemplo, que la olmedragal, pues lleva muy poco tiempo. La corvina, que en Canadia no se puede cultivar porque no es autóctona, pero en el Mediterráneo o en la zona lleva también cinco o diez años, ¿no? Ahora existe, las plataformas existen, y además se está, y perdón, y todo esto existe porque además se están aproximando a este modelo de acuicultura, grandes empresas de innovación con grandes inversiones en tecnología, y ellos están seguros, y están llegando tecnologías de otros sectores, desde el tema digitalización, IT, etcétera, desde el gas, del petróleo, estamos viendo que lo que más ahora mismo se está empezando a desarrollar, más que las unidades individuales, son grandes plataformas que provienen en el diseño, incluso están certificadas a nivel con los altos estándares de certificación en offshore, las están certificando, en fin, con esto a cabo, los elementos por separado existen, fundamental, y lo que se está haciendo es integrar esos elementos para hacer una granja offshore de mayor volumen. Y existe la inversión, hasta ahora, también, aparte de la inversión, sabemos que la agricultura requiere una caja muy importante, porque son ciclos de dos y tres años, y eso también existe. Por lo cual, donde hay inversión, hay interés financiero, y existe esa tecnología, al final, siempre acaba por conformarse. No sé si con eso te he contestado, Javier. Sí. Juan. Perfectamente. Sí, ¿alguien quería comentar algo? Sí, Joaquín de... Adelante, ¿qué tal? Sí, sí, claro. Sí, sí, no, yo lo quería preguntarle a Juan, de alguna manera, porque si tenemos todos los elementos, y ahora mismo tenemos estas carencias enormes, aquí en Canarias, pues el nivel de empleo, pues ya sabemos que precisa de asistencia urgente, a su vez, el nivel de suficiencia alimentaria, pues tenemos que importar tanto la energía, como los alimentos, o sea, ¿por qué no vamos más rápido? Es decir, ¿cuáles son los elementos que tú sientes, desde el punto de vista empresarial, que tendríamos que acelerar? Porque realmente, hemos de ser conscientes de que estamos en una situación crítica, y que hay que actuar con procedimientos críticos, o sea, todos hemos aceptado de buena gana, pues las limitaciones que a veces incluso se han impuesto a la libertad personal, para combatir la crisis del COVID, pero la crisis económica es muy grave, y más grave quizás, a lo mejor, en términos de impacto económico que se va a producir. O sea, ¿cuáles serían los elementos que tú destacarías ahora mismo? Los cuellos de botella que están, que están retrasando el que se acelere en los proyectos, como los que se están planteando. Bueno, Juan, espera, antes de contestar, además, nos quedan 10 minutos, 15 máximo, para cerrar la jornada. Quiero enlazar esto con una pregunta que nos han planteado en el chat, y tiene que ver precisamente con eso, con el tiempo que se tarda desde que se llega con la idea, o se está investigando sobre la idea, hasta que se plasma en la realidad. Esto nos lo pregunta Alessandro Givertini en el chat, y si lo puedes enlazar con eso, para tener una idea de la dimensión temporal de las cuestiones, que además es muy interesante que estén, por ejemplo, Cosme García aquí, porque este tipo, el marco de iniciativa, el entorno acogedor para los proyectos, seguro que reduce muchísimo los tiempos. Pues eso, Juan. Una forma muy resumida, vamos a hablar. Yo creo que en la foto de ahora mismo, no está habiendo retrasos. Por parte, y perdonad, voy a vincularlo al proyecto que existe, que creo que es una oportunidad que tenemos. El proyecto estaba pensado para desarrollarse en el centro de Europa, y por una serie de personas que han intervenido en la decisión en el grupo inversor, se ha conseguido traer a España, y en concreto a Canarias. En la foto de ahora mismo, escogiendo el ejemplo de este proyecto, es que ahora mismo no hay retrasos. Al contrario, hemos tenido el máximo apoyo vuestro, las instituciones, el tuyo, Joaquín, de Cosme, de la Ciencia de Innovación, de la Universidad. Está todo conformado, y lo que es más importante, está el dinero, o sea, están las ganas de los inversores, la firmeza y la creencia de que se puede hacer y que se quiere hacer. Los inversores siempre cuentan con los tiempos de obtención de una licencia, por supuesto, o sea, nadie nunca pide lo imposible ni saltarse nada. Si el proceso de licencia, en este caso concreto, del proyecto que hemos planteado, se inicia, estaríamos a tiempo, a tiempo de obtener esa licencia y, como he dicho, marcar un proyecto que se inicia en el 2021 y se tiene previsto hacer, digamos, la primera cosecha en el 2025 aproximadamente. En cuanto a tiempo, una construcción de una plataforma tarda unos dos años, un well boat, un barco de servicio tarda unos dos años, obtener la construcción de una hatchery tarda un año, pero los reproductores tienen que tenerlos preparados dos años o tres años. Digamos que el tiempo de poner los peces en el agua con las instalaciones sería unos tres años y si estamos hablando de un ciclo, en este caso concreto, de dos años, pues suman esos cinco años aproximadamente. El problema es que esto se pare, y lo digo con toda la honestidad y humildad. Los inversores lo que buscan es que exista ese proceso, no quieren ni adelantarlo, son seis meses, son siete, de acuerdo, pero que sean esos siete meses, esos diez meses o esos cinco meses, lógicamente cuanto menos. Si la licencia, en el momento que se tenga la licencia, de aquí a los próximos, insisto, no quiero marcar ninguna presión y que lo parezca, digamos, en los próximos seis meses, por decir algo, el proyecto puede empezar en el momento que exista esa licencia. O sea que una vez tenida la licencia, es autopista y tres años para adelante. Absolutamente. En este caso sí. Y lo digo, todo el grupo inversor está trabajando con otros proyectos fuera de Europa, en el próximo, etcétera, y lo digo porque participaba con ellos antes. Disculpad, se está trabajando ya y se trabaja desde hace tiempo en todo lo que es el desarrollo de los webbos, las plataformas se están continuamente condicionando dependiendo de las sustancias, las hatchery, etcétera. Todo se está preparando. Existe un problema y lo digo con toda la humildad y toda la claridad. La ventana se abre pero también si ese proceso se interrumpe se cierra. El inversor dice, son ocho años, digo ocho años, son ocho meses, seis meses, pero si por lo que sea ve y dice, no, ya no son ocho meses, son veinticuatro, dicen, bueno, pues ya está. Hay otras zonas. Canarias es perfecto y todos estamos haciendo el esfuerzo para que de una forma absolutamente racional y dentro de la normativa este proyecto que como digo no es un proyecto de una granja, es un proyecto de un sector, llegue. Pero existen otras zonas, Canarias no solo, tenemos Portugal al lado, tenemos Madrid, Marruecos, hay otras zonas en Europa con las que todos los inversores del mundo contactan y se saben que, entonces, ahora mismo está perfecto y lo que tiene es que haya una continuidad y un refinio en los tiempos de ejecución. Pero contestándote, Joaquín, si en el momento que llegue la licencia, en el caso de este proyecto, se podría empezar desde ya. Y luego, en un periodo de construcción, de construcción, de puesta en el agua, con un periodo de puesta en el agua de los peces de dos y de cosecha de cinco. Porque estamos, como digo, hablando de un proyecto con un crecimiento de dos años para la, para la, aproximadamente, entre tres y cinco años, desde hoy. Muy bien, Juan, Juan Fernández, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat, interesante, por cuanto que supone estas sinergias entre sectores y esa relación, la acuicultura offshore con la pesca, de lo que no hemos escuchado mucho hoy. ¿Quién se atreve a responder esta cuestión? Yo no sé si Valeriano tiene que ver con la planificación, no, probablemente no, no lo sé. ¿Alguno de los ponentes se quiere pronunciar? Yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que va a ser un monólogo, pero bueno, yo me callo y si no hay nadie, yo... ¿Nos quedan como diez minutos? No, yo también... A ver si se puede tener experiencia. Venga, adelante. Yo puedo aportar alguna cosa, pero siempre partiendo de la base de que estamos hablando de dos actividades que son completamente diferentes. Una actividad es equivalente a la ganadería y otra actividad es puramente extractiva directamente del medio, o sea, no es una actividad de cultivo, digamos. Entonces, son... Tienen sinergias y se acercan porque ambas se realizan en el mismo medio y con el mismo tipo de producto final. Son actividades completamente diferentes. ¿Qué se ha demostrado en Canarias en cuanto a la posibilidad de sinergias y colaboración? Bueno, en primer lugar, desde luego, desde el punto de vista de planificación de la actividad, es clave evitar cualquier tipo de colisión entre las dos actividades y eso se logra sin ningún problema. Segundo lugar, de cara a las infraestructuras portuarias, normalmente los puertos auxiliares también son puertos en donde hay actividad pesquera, actividad pesquera básicamente artesanal. ahí hay unas infraestructuras muy importantes que la práctica nuestra ha demostrado que les permite a los pescadores, a las cofradías, a las cooperativas optimizar su uso e incluso incrementar su actividad económica mediante la colaboración con las empresas de agricultura. Eso está demostrado, llevamos mucho tiempo haciéndolo y realmente en aquellas zonas en donde coincide en Canarias la agricultura con la pesca no hay ningún tipo de policía. O sea, las policías siempre son previas como las que solemos ver en la prensa de, oh, me quieren poner una cosa en donde yo pesco y me van a hundir, etc. En la medida en que se trabaja y que se pone en marcha desaparecen todo tipo de prevenciones y solo hay posibilidades de colaboración. Esa es la experiencia práctica, no estoy contando una historia que quiero que se crea. Es la realidad y creo que muchos pescadores en la isla podrían afirmar lo que estoy yo diciendo sin ningún problema. Como ejemplo, vamos. Muchas gracias, José Luis. Con esto respondemos a Marían Martínez del GESPLAN. Sí, probablemente en Canarias. Sí. Ah, mira, está ahí Marían, que te vemos. Adelante. Buenos días. Sí. Buenos días a todas y a todos. Me refería más bien, yo sé que a nivel de instalaciones, de sinergia en positivo, sí que existen ya con la agricultura existente, ¿no? A 50 metros. Me refería más bien al esfuerzo pesquero, o sea, me refería más bien a que estamos hablando de miles de toneladas de producción de alimento que va a ser distribuido por las redes comerciales, ¿no? Realmente me refería un poco en el sentido de los datos que es estudios científicos que nos están hablando de la sobre explotación pesquera, ¿no? Entonces, si esto de alguna forma la agricultura offshore con esta alta producción a un corto de tiempo, o un tiempo medio o largo podría de alguna forma reducir ese esfuerzo pesquero. Mi pregunta era más bien a nivel de esos datos, ¿no? Esa información, si existe una simulación previsible, como se hizo en la política agraria comunitaria con las vacas en España y la producción de leche. Bueno, pues, símil así, ¿no? quería saber un poco si hay algo sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias a ti, María. Pues, no lo sé si alguno de los ponentes tiene información sobre esos datos en relación con la pesca y el esfuerzo pesquero. ¿Alguien se atreve? Si no, quedará para un siguiente... Yo no puedo aportar en este terreno porque entiendo que es materia de regulación de un sector que no es el nuestro. Efectivamente, como hemos dicho aquí, pues, ya se ha llegado a un límite de esfuerzo. Todo el mundo, pues, asume que difícilmente se puede aportar por un crecimiento, en todo caso, por una diversificación en el producto, por algún otro tipo de cosas, por una formación especializada de otro tipo, pero no en el esfuerzo pesquero. Parece que eso es una opinión que no es realizada. Entonces, ahí poco a poco puedo acelerar porque además no lo conozco en la utilidad. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a ir cerrando una mano de Montserrat Jimeno. Querías hacer una pregunta cortita porque ya vamos a ir cerrando, pero sí, estamos para escucharnos todos. Adelante. Buenas tardes, soy Montserrat Jimeno, soy la gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y yo quería saber si hay alguna estimación de generación de empleo directo en el lugar donde se implanta una plataforma offshore de este tipo y después también me interesa mucho saber los perfiles profesionales, si son adaptables a los que existen actualmente con las empresas de acuicultura digamos costeras que tenemos ahora o si tenemos que irnos preparando ya de ya para formar a personas para cubrir esos nichos de empleo que posiblemente se generen. Gracias. Buenas tardes, Juan, adelante por lanzarte. Sí, bueno, a nivel de formación como hemos dicho la acuicultura se requiere en lo cual es el manejo de las instalaciones ya en el mar una mayor especialización. A nivel, creo que el proyecto que estamos estimando ahora que es el que más cercano tenemos que son más 150 personas pero bueno un proyecto de acuicultura offshore requiere lo que es el manejo de la plataforma los barcos los barcos los vuelvo de servicio requiere también una hatchery requiere una una planta de procesado y requiere una fábrica de alimentación de una forma u otra con lo cual son varias áreas diferentes que convergen en un proyecto de estas características y entonces es muy amplio desde marineros patrones especializados temas de plantas de procesado de pescado por supuesto cuerpo técnico para manejar a nivel de remoto esas plataformas es muy amplio ahora confirmándose sí que creo que es conveniente o es muy conveniente empezar ya a trabajar en el modelo en la estandarización de los puestos de trabajo que requiere un proyecto en la base de lo que hay especializándose más en las áreas que se necesitan pero es muy diversa no sé si con esto sí una buena idea gracias sí y además es poner sobre la mesa esta cuestión de la de la de la formación necesaria de acuerdo una última cuestión veo a Leonardo Mantilla que quiere hacer una presentar una cuestión adelante sí buenos días muchas gracias por la presentación me llamo Leonardo Mantilla soy de una empresa que se llama Zomar y hacemos inspecciones submarinas con drones submarinos y mi pregunta es para todos todos los presentes ¿existe algún protocolo para crear una sinergia o para crear una colaboración con el proyecto ya que nosotros estamos bastante interesados en el tema de inspecciones submarinas gracias pues parece que a Juan Fernández le están cayendo todas en esta sesión si quieres responder o José Luis que también está ahí y ya con esta vamos a cerrar la jornada bueno la sinergia es lógicamente una plataforma de estas características implica una serie de inspecciones continuas periódicas y por supuesto es digamos que todo lo que es el trabajo de lo que comentamos antes de puertos profesionales etcétera y actividades por supuesto que sí sí es necesario realizar esa serie de inspecciones revisiones etcétera por supuesto que sí muy bien pues con esta vamos a cerrar la jornada yo me permito concluir diciendo que sin duda tenemos unos retos muy ilusionantes delante delante de nosotros que estamos saliendo de una crisis o empezando a ver la salida de una tremenda crisis sanitaria económica y social que todo que la innovación disruptiva que que esto que esto de lo que hemos estado hablando que estos ponentes nos han presentando hoy es realmente lo que necesitamos y ver a organizaciones entidades administraciones el sector productivo la investigación todos juntos con este reto por delante yo solo puedo augurar un buen final con lo que adelante todos muchas gracias por las presentaciones y desde luego que esto no es más que es el principio de un precioso camino que tenemos por delante muchas gracias y hasta la próxima sesión buenas buenas tardes muchas gracias gracias a todos gracias 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 buen día gracias adiós buena semana muchas gracias hasta luego gracias